Bienvenidos a este video donde vamos a estudiar las propiedades del álgebra de Boole. El álgebra de Boole se aplica a las compuertas lógicas ya que se basa en un conjunto donde las variables únicamente pueden adoptar dos estados, que Boole definió como todo y nada. El todo representaría nuestro estado 1 y nada representaría nuestro estado 0. Recordemos que cuando estábamos trabajando con compuertas lógicas definíamos el estado 0 que equivalía a un estado off, es decir un estado apagado donde no hay presencia de la señal y el estado 1 lo definíamos como un estado on, encendido, donde hay presencia de la señal. Y recordemos que las compuertas lógicas son componentes físicos capaces de realizar operaciones lógicas binarias y sus principales aplicaciones se encuentran en la electrónica digital y el diseño de automatismos combinacionales. Teniendo esto como introducción, a continuación vamos a revisar cada una de las propiedades del álgebra de Boole. En primer lugar tenemos la propiedad conmutativa, la cual establece que el orden de los sumandos no altera la suma. Es decir, que si tenemos A más B es lo mismo que tener B más A. Si esto lo aplicamos a las compuertas lógicas, recordemos que la compuerta lógica que nos permite realizar una suma es la compuerta OR. Entonces acá tenemos una compuerta OR donde por este puerto introducimos la señal A y por este puerto introducimos la señal B. Y a la salida de la compuerta entonces tendríamos la suma de estas dos señales. Entonces tendríamos A más B. Esto sería equivalente a tener una compuerta OR donde por este puerto ahora introducimos la señal B y por este puerto introducimos la señal A. Entonces a la salida tendríamos la suma de estas dos señales. Tendríamos B más A. Entonces esta situación es equivalente a esta. El orden de los sumandos, el orden en que sumamos las señales de entrada, no altera el resultado de la suma. En el caso de la multiplicación, tenemos que la propiedad conmutativa establece que el orden de los factores no altera el producto. Es decir, que A por B es lo mismo que B por A. Si esto lo aplicamos a las compuertas lógicas, recordemos que la compuerta que nos permite hacer una multiplicación es la compuerta AND. Entonces acá tenemos una compuerta AND donde por este puerto introducimos la señal A y por este puerto introducimos la señal B. Entonces en la salida de la compuerta tendríamos el producto entre estas dos señales de entrada. Tendríamos A por B. Y esto sería equivalente a tener una compuerta AND donde ahora por este puerto introducimos la señal B y por este puerto introducimos la señal A. Ya que a la salida tendríamos el producto de las dos señales. Tendríamos B por A. Lo cual es equivalente a A por B. Entonces tenemos que el orden de los factores, es decir, el orden en que multiplicamos estas señales de entrada, no altera el resultado de la multiplicación. En segundo lugar tenemos la propiedad asociativa, la cual establece que el orden en que se ejecutan las operaciones no altera el resultado siempre y cuando se mantenga intacta la secuencia de los operandos. Esto se escribe matemáticamente como tenemos acá. Tenemos que realizar la suma entre las señales A y B y a ese resultado sumarle la señal C es igual que primero realizar la suma de las señales B y C y a ese resultado sumarle la señal A. Esto lo podemos visualizar en términos de compuertas, recordando que la compuerta que realiza la operación de suma es la compuerta OR. Entonces esta parte izquierda de la ecuación la podemos ver acá en la parte derecha de la imagen. Tenemos una primera compuerta OR a la que ingresan las señales A y B y entonces en su salida tendríamos la suma de esas dos señales de entrada, tendríamos A más B. Y tenemos una segunda compuerta OR a la que ingresa la primera compuerta OR e ingresa la señal C. Entonces a la salida de esta segunda compuerta OR tendríamos la suma entre esta señal y esta señal. Es decir, tendríamos A más B más C. Esto sería equivalente a la parte derecha de la ecuación, que la tenemos representada aquí. Entonces tenemos una primera compuerta OR a la que ingresan las señales B y C y entonces en su salida tendríamos la suma de esas dos señales, tendríamos B más C. Y esa salida se ingresa a una segunda compuerta OR, a la que también ingresa la señal A. Entonces en la salida de esta segunda compuerta OR tendríamos la suma entre esta señal y esta señal. Es decir, tendríamos A más B más C. Entonces el orden en que se ejecutan esas operaciones de suma no altera el resultado, siempre y cuando se mantenga intacta la secuencia de los operandos. La propiedad asociativa también la podemos aplicar a la multiplicación. Tenemos que realizar primero el producto entre A y B y a ese resultado multiplicarlo por C, es igual que primero realizar el producto entre B y C y a ese resultado multiplicarlo por A. Esto también lo podemos visualizar en términos de compuertas, recordando que la compuerta que nos permite realizar una multiplicación es la compuerta AND. Entonces este lado izquierdo de la ecuación lo tendríamos acá en la parte derecha de la imagen. Tendríamos una primera compuerta AND a la que ingresan las señales A y B. Y entonces en su salida tendríamos el producto de esas señales de entrada. Tendríamos A por B. Y esa salida se ingresa a una segunda compuerta AND, a la cual también ingresa la señal C. Entonces en la salida de esta segunda compuerta AND tendríamos el producto entre esta señal y esta señal. Es decir, tendríamos A por B por C. Esto es equivalente a lo que tenemos aquí en el lado derecho de la ecuación, que lo tenemos acá en esta parte de la imagen. Tendríamos una primera compuerta AND a la que ingresan las señales B y C. Y en su salida tendríamos el producto entre esas señales. Tendríamos B por C. Y esta señal de salida se ingresa a una segunda compuerta AND, a la cual también ingresa la señal A. Entonces en la salida de esta segunda compuerta AND tendríamos el producto entre esta señal y esta señal. Es decir, el producto entre B por C y A. Entonces el orden en que se ejecutan las operaciones de multiplicación no altera el resultado, siempre y cuando se mantenga intacta la secuencia de los operandos. En tercer lugar tenemos la propiedad distributiva, la cual se escribe matemáticamente como tenemos acá. A por la suma entre B y C es igual a A por B más A por C. Esta propiedad es bastante intuitiva, ya que si nosotros tenemos esto del lado izquierdo y queremos destruir este paréntesis, tendríamos que multiplicar A por este y por este. Entonces destruyendo el paréntesis nos quedaría como tenemos acá. A por B más A por C. La propiedad distributiva la podemos visualizar en términos de compuertas como tenemos aquí en esta imagen. Bien, el lado izquierdo de la ecuación lo tenemos acá. Tendríamos que primero realizar esta suma. Entonces para la suma necesitamos una compuerta OR. Entonces esta compuerta OR ingresa por aquí B y por aquí C. Y entonces en la salida tendríamos B más C. Y luego ubicamos una compuerta AND para realizar esta multiplicación. Entonces por aquí ingresaría B más C y por aquí ingresa A. Entonces a la salida tendríamos la multiplicación entre A y B más C. Esto es equivalente a tener dos compuertas AND y una compuerta OR. A esta compuerta AND ingresa A y B. Entonces ingresa esto que tenemos acá. Y a la salida tendríamos el producto A por B. Este término. Y a la segunda compuerta AND ingresa A y C. Entonces a la salida tendríamos A por C. Que es este segundo término. Y luego para poder sumar esos dos términos entonces ubicamos una compuerta OR. Por aquí ingresa A por B y por aquí ingresa A por C. Entonces a la salida tendríamos la suma entre A por B y A por C. También podemos encontrar esta otra expresión de la propiedad distributiva. Tenemos que la suma entre la señal A y el producto entre B y C es igual al producto de A más B y A más C. Quizá esta forma de la propiedad distributiva no sea tan intuitiva. Pero más adelante cuando hayamos estudiado algunas de las otras propiedades vamos a demostrar de dónde sale esta expresión. Por el momento vamos a continuar con las demás propiedades. En cuarto lugar tenemos los elementos neutros o propiedad de identidad. En el caso de la suma tenemos que A más 0 es igual a A. Esto quiere decir que el elemento neutro de la suma es el 0. Esta propiedad de identidad para la suma la podemos comprobar por medio de compuertas lógicas. La compuerta que nos realiza la operación de suma es la compuerta OR. Entonces tenemos una compuerta OR a la que por este puerto ingresa la señal A y por este puerto ingresa un 0. Vamos a considerar que en primer lugar la señal A vale 1. Entonces a esta compuerta OR estaría ingresando por acá un 1 y por aquí un 0. Entonces ella en su salida produciría un 1. Y podemos ver entonces que la salida de la compuerta OR nos da el mismo valor que tomaba la señal A. La salida es 1 y la señal A valía 1. Entonces A más 0 es igual a A. Ahora consideremos el segundo caso que es cuando la señal A vale 0. Entonces a esta compuerta OR estaría ingresando por aquí un 0 y por aquí un 0. Entonces a la salida tendríamos 0. Entonces podemos ver que la salida de la compuerta OR coincide con lo que valía la señal A. Entonces A más 0 es igual a A. En el caso de la multiplicación tenemos que A por 1 siempre es igual a A. Es decir que el elemento neutro de la multiplicación es el 1. Esto lo podemos comprobar por medio de compuertas lógicas. Donde la compuerta que nos realiza la multiplicación es la compuerta AND. Entonces tenemos una compuerta AND a la que por este puerto ingresa la señal A y por este puerto ingresa un 1. Vamos a considerar que en primer lugar la señal A vale 0. Entonces esta compuerta AND estaría ingresando por aquí un 0 y por aquí un 1. Entonces a la salida tendríamos 0. Entonces podemos ver que se cumple lo que tenemos acá en la propiedad. 0 por 1 es igual a 0. En quinto lugar tenemos la propiedad de anulación. Para la suma tenemos que A más 1 siempre es igual a 1. Esto lo podemos comprobar por medio de compuertas lógicas. La compuerta que realiza la suma es la compuerta OR. Entonces aquí tenemos una compuerta OR donde por este puerto ingresa la señal A y por este puerto ingresa una señal que vale 1. Y vamos a considerar cuando la señal A vale 1 y cuando la señal A vale 0. Primero revisemos cuando la señal A vale 1. Entonces a esta compuerta OR estaría ingresando por aquí un 1 y por aquí otro 1. Entonces a la salida tendríamos un 1. Tenemos que 1 más 1 en el álgebra de Boole nos da una salida que toma un valor de 1. Ahora, cuando la señal A vale 0, tendríamos que a la compuerta OR ingresa por aquí un 0 y por aquí un 1. Entonces a la salida tendríamos un 1. 0 más 1 es igual a 1. En el caso de la multiplicación tenemos que A por 0 siempre es igual a 0. Esto lo podemos comprobar por medio de compuertas lógicas recordando que la compuerta que realiza la multiplicación es la compuerta AND. Entonces tendríamos una compuerta AND donde por aquí ingresa la señal A y por aquí ingresa una señal que vale 0. Y consideramos primero que la señal A vale 1. Entonces a la compuerta AND estaría ingresando por acá un 1 y por aquí un 0. Entonces a la salida tendríamos un 0. 1 por 0 es igual a 0. Ahora, cuando la señal A vale 0, tendríamos que a la compuerta AND ingresaría por aquí un 0 y por aquí un 0. Entonces a la salida tendríamos un 0. 0 por 0 es igual a 0. En sexto lugar tenemos la propiedad del complementario. La cual establece que A más la negación de A siempre es igual a 1. Esto lo podemos comprobar por medio de compuertas lógicas. Recordemos que la compuerta que realiza la suma es la compuerta OR. Entonces tendríamos una compuerta OR donde por este puerto ingresa la señal A y por este puerto ingresa la negación de la señal A. Entonces si la señal A vale 0, su negación valdría 1. Entonces a la compuerta OR estaría ingresando por aquí un 0 y por aquí un 1. Entonces a la salida tendríamos un 1. Tendríamos que 0 más 1 es igual a 1. Ahora consideremos cuando la señal A vale 1. Entonces su negación valdría 0. A la compuerta OR estaría ingresando por aquí un 1 y por aquí un 0. Entonces a la salida tendríamos un 1. 1 más 0 es igual a 1. Para la multiplicación tenemos que A por la negación de A siempre vale 0. Esto lo podemos comprobar por medio de compuertas lógicas recordando que la compuerta que realiza la multiplicación es la compuerta AND. Entonces tenemos una compuerta AND donde por este puerto ingresa la señal A y por este puerto ingresa la negación de la señal A. Entonces si la señal A vale 1, su negación vale 0. A la compuerta AND estaría ingresando un 1 y un 0. Entonces a la salida tendríamos 0. 1 por 0 es igual a 0. Ahora consideremos que la señal A vale 0. Entonces su negación vale 1. A la compuerta AND estaría ingresando por aquí un 0 y por aquí un 1. Entonces a la salida tendríamos un 0. 0 por 1 es igual a 0. En séptimo lugar tenemos la propiedad de idempotencia. Que para la suma establece que A más A es igual a A. Esto lo podemos comprobar por medio de compuertas lógicas, recordando que la compuerta que realiza la suma es la compuerta OR. Entonces tenemos una compuerta OR en la cual por este puerto ingresa la señal A y por este otro puerto también ingresa la señal A. Si en primer lugar consideramos que esa señal A vale 0, tendríamos que a la compuerta OR estaría ingresando por aquí un 0 y por aquí un 0. Entonces en la salida tendríamos un 0. 0 más 0 es igual a 0. Por otro lado, si consideramos que la señal A vale 1, entonces tendríamos que a la compuerta OR ingresa por aquí un 1 y por aquí otro 1. Entonces a la salida tendríamos un 1. 1 más 1 es igual a 1 en el álgebra de Boole. Para la multiplicación tenemos que A por A siempre es igual a A. Esto lo podemos comprobar por medio de compuertas lógicas, recordando que la compuerta que realiza la multiplicación es la compuerta AND. Entonces tenemos una compuerta AND en la cual por este puerto ingresa la señal A y por este otro puerto también ingresa la señal A. Si consideramos que la señal A vale 0, entonces tendríamos que a la compuerta AND ingresa por aquí un 0 y por aquí un 0. Entonces a la salida tendríamos un 0. 0 por 0 es igual a 0. Si ahora la señal A vale 1, tendríamos que a la compuerta AND ingresa por aquí un 1 y por aquí otro 1. Entonces a la salida tendríamos un 1. 1 por 1 es igual a 1. En octavo lugar tenemos la propiedad de absorción, la cual tiene dos formulaciones. La primera formulación es que A más A por B siempre es igual a A. Vamos a demostrar esto, para lo cual vamos a tomar el lado izquierdo de la ecuación. Tenemos A más A por B. Aquí vamos a sacar factor común A, entonces nos quedaría igual a A por 1 más B. Aquí debemos recordar la propiedad de anulación, que nos decía que una señal más 1 siempre es igual a 1. Entonces como aquí tenemos 1 más B, 1 más B siempre es igual a 1. Entonces esto nos quedaría como A por 1. Y recordemos de los elementos neutros, que siempre que realizamos la multiplicación de una señal con 1, el resultado era la señal A por 1 es igual a A. Entonces aquí queda demostrada esta propiedad. La segunda formulación dice que A por A más B siempre es igual a A. Vamos a demostrar esto, para lo cual tomamos el lado izquierdo de la ecuación. Tendríamos A por A más B. Vamos a destruir este paréntesis. Entonces tendríamos que multiplicar este por este más este por este. Nos quedaría A por A más A por B. Aquí debemos recordar la propiedad de idempotencia, la cual nos decía que A por A siempre es igual a A. Entonces esto nos quedaría como A más A por B. Y podemos ver que esto es lo mismo que tenemos en esta primera formulación de la propiedad de absorción. Entonces todo esto sería igual a A. Y así queda demostrada esta segunda formulación de la propiedad de absorción. En noveno lugar tenemos los teoremos de Morgan, que son dos. El primero dice que la negación de un producto de variables es igual a la suma de las negaciones de las variables. Esto escrito de forma matemática es que la negación de A por B es igual a la suma entre la negación de A y la negación de B. Y el segundo teorema dice que la negación de una suma de variables es igual al producto de las negaciones de las variables. Esto escrito en forma matemática es que la negación de A más B es igual al producto entre la negación de A y la negación de B. En décimo lugar tenemos la propiedad de la doble negación, la cual dice que la negación de la negación de una variable siempre es la propia variable. O sea que tenemos la negación de la negación de A, lo cual siempre sería igual a A. Esto lo podemos comprobar por medio de compuertas lógicas. Entonces por aquí viene la señal A. E introducimos una primera compuerta NOT que se encargaría de dar la negación de A. Y la salida de esa compuerta NOT se introduce en una segunda compuerta NOT. Entonces a la salida de esta segunda compuerta NOT tendríamos la negación de la negación de A. Si consideramos en primer lugar que la señal A vale 0, al pasar por esta primera compuerta NOT tendríamos por aquí un 1. Y al pasar por la segunda compuerta NOT tendríamos aquí a la salida un 0. Entonces podemos ver que la negación de la negación de A vale lo mismo que vale A. En este caso 0. Ahora consideremos cuando la señal A vale 1. Entonces tendríamos un 1 ingresando a esta compuerta NOT. Entonces aquí a la salida tendríamos un 0. Y este 0 ingresa a esta otra compuerta NOT. Entonces a la salida tendríamos un 1. Entonces podemos ver que la negación de la negación de esa señal A coincide con lo que valía la señal A. La negación de la negación de una variable siempre vale lo que vale la propia variable. La última propiedad del álgebra de Boole que vamos a revisar se conoce como el teorema del consenso. Y aquí tenemos dos postulaciones. La primera es que A más el producto entre la negación de A y B siempre es igual a la suma de A con B. Y la segunda postulación es que A por la suma entre A negado y B siempre es igual a A por B. Hasta aquí ya habríamos revisado las propiedades de la álgebra de Boole. Pero vamos a retornar a la propiedad número 3 ya que allí había quedado algo pendiente. En tercer lugar habíamos revisado la propiedad distributiva y con ella esta expresión. Donde tenemos que A más B por C debe ser igual a A más B por A más C. Esta expresión no es muy intuitiva. Por lo tanto vamos a demostrar su validez. Vamos a empezar trayendo la expresión de la propiedad distributiva. En la cual tenemos que A más B por C es igual a A más B por A más C. Vamos a operar el lado derecho de esta ecuación. Hasta que lleguemos a lo que tenemos en el lado izquierdo. En este lado derecho tenemos el producto entre dos paréntesis. Donde cada paréntesis posee dos términos. Vamos a destruir esos paréntesis. Entonces tendríamos este por este más este por este más este por este más este por este. Con lo cual tendríamos A por A más A por C más A por B más B por C. En este primer paréntesis tenemos A por A. Y si recordamos la propiedad de idempotencia nos dice que A por A siempre es igual a A. Entonces todo esto nos quedaría de la siguiente forma. A más A por C más A por B más B por C. En estos dos términos tenemos A. Por lo tanto vamos a sacar factor común. Nos quedaría la siguiente forma. A por un paréntesis donde tendríamos 1 más C más estos dos términos. A por B más B por C. Si recordamos la propiedad de anulación nos dice que 1 más una variable de Boole siempre es igual a 1. Entonces 1 más C sería igual a 1. Entonces esto nos quedaría de la siguiente forma. A por 1 más estos dos términos. A por B más B por C. Si recordamos la propiedad de identidad o los elementos neutros teníamos allá que A por 1 siempre es igual a A. Entonces esto nos quedaría de la siguiente forma. A más estos dos términos. A por B más B por C. En estos dos términos tenemos A. Por lo tanto vamos a sacar factor común. Nos quedaría A por 1 más B más este término que es B por C. Aquí nuevamente aplicamos la propiedad de anulación. Que nos dice que 1 más una variable de Boole siempre es igual a 1. Por lo tanto 1 más B sería igual a 1. Entonces esto nos quedaría de la siguiente forma. A por 1 más B por C. Y aquí aplicamos la propiedad de identidad o los elementos neutros. Donde A por 1 siempre es igual a A. Entonces esto nos quedaría como A más B por C. Con esto quedaría demostrada la validez de la propiedad distributiva. Ya que con esto que teníamos al lado derecho de la ecuación llegamos hasta esto. Que es lo que tenemos aquí en el lado izquierdo. Entonces queda demostrada la validez de que A más B por C es igual a A más B por A más C. Con esto hemos terminado este video de las propiedades de la álgebra de Boole. La idea con estas propiedades es poder aplicarlas a la reducción de las ecuaciones que obtenemos de un circuito lógico. En próximos videos estaremos realizando ejercicios donde podamos aplicar todo esto que hemos aprendido hasta el momento. Si este video fue de ayuda te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.